El Pueblo Ahora vas a tener que retomar el viejo camino de tierra Y dejar el pueblo Y andar a Laguna del Pescador Ahí buscas el teléfono ¿Conocés la cantera grande? Sí Bueno, cruzás por el arroyo y te quiero ahí sea como sea Si no contestás a la tercera llamada, olvídate ¿Ya llegué? Ya veo Ahora subí por la tercera del Sur y volver a la ciudad Te espero en el estacionamiento ¿Y? Está buenísimo, papá Bueno, mañana paso por el concesionario Preparame los papeles Sí, cómo no Cuando usted quiera, la mañana, la tarde, no hay ningún problema Nueva picape C10 Decir potencia, decir Chevrolet